Primera toma, acción, pla. Buenas noches. Como siempre, el último día, Aventuro Roa le hace una entrevista a los participantes de la ruta. En este caso, el señor Galera, como jefe de la expedición, no va a decir nada, no va a dedicar unas palabritas. Señor Galera. Buenas noches. Para nosotros ha sido... Ha sido un placer compartir viaje con esta familia tan maravillosa. Esperemos que hayan sido el viaje de su gusto. Hemos tenido algunos problemas puntuales. Nos falta nuestro amigo César, Monami para toda la vida, pero tuvo un pequeño problema con el Porsche y lamentablemente no nos acompaña. Pero esperemos que en próximos viajes nos acompañen porque ha estado poco tiempo con nosotros, pero nos hemos dado cuenta que está plenamente integrado en el grupo. Señora Pepa, señora Pepa, señora Pepa. ¿Qué es la palabra y la Pepa? ¿Qué es la palabra y la Pepa? ¿Cómo estamos muy bien? ¿Cómo estamos muy unidos todos? Han probado los tomates de la abuela. Los tomates de la abuela. Y esperamos repetir el viaje de otro lado. Gracias, gracias. Bueno, en esta ocasión estamos ahora con la familia de Murcia. Ha sido una familia muy integrada en esta ruta. Algunas veces las llaves de los componentes, de los componentes aparecían en los bolsillos de la familia de Murcia, pero bueno, aparte de eso, la verdad que todo es muy bien. Y le vamos a dejar la palabra que nos dio las palatillas de... Un viaje muy emocionante. No hemos roto casi nada. Nos ha venido muy bien llevar pocos repuestos. Los dátiles es buenísimo. Y el té, madre mía, es muy bueno. Yo me voy con 4 kilos de más. Sí, como todos. Ya, pesados. Quería voy a decir que la niña del señor Joaquín es la culpable de que le haya costado 200 euros más viajes, porque de agua caliente ha gastado, bueno, lo más grande, los otros. Es muy duro. ¿Es cierto o no es cierto, Raquel? Sí. La sidelita. Muchas gracias. En esta ocasión estamos con la familia de Madrid, la familia Estrem Bombilla. Es la nueva familia que tenemos de Madrid, que viene con nosotros. Y nos va a dar unas palabritas porque creo que el niño promete que el electricista, seguro. Bueno, pues ha sido un viaje encantador, una gente especial y, bueno, pues un grupo que... Simplemente... ¡Espectacular! Espectacular. Señor Enés, ¿cómo ha sido el viaje, señor Enés? Fenomenal. Yo comparto los kilos con mi familia. Bueno. Así que un placer. ¿Y tú? ¿Una bombilla? ¿Una bombilla? Mira, 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 que está acabando Chus. Ya se ha pagado ya. Y la peque, y la peque. Y yo me lo he pasado en una P y las risas han sido increíbles. En definitiva, que se lo ha pasado bien. Bueno, en esta ocasión tenemos a un equipo que repite, el equipo de los catalanes. ¿Ya nos echan? ¿Sí? ¿Dos minutos? Sí, señor. Dos minutos. En esta ocasión tenemos al equipo de los catalanes, nuestro amigo Chus, nuestro amigo José, que en esta ocasión, aunque han repetido la experiencia, al final han tenido un traguillo amargo, que ahora nos van a contar ellos si quieren, claro. ¿José? Sí, bueno, en primer lugar, ahora en serio me gustaría agradecer infinitamente que nos hayan invitado de nuevo Antonio y José y José Manuel, porque ha sido otro viaje en el que nos hemos pasado muy bien, nos hemos reído muchísimo, la organización ha sido muy buena y la gente que ha venido este año también, pues maravillosa. Desde el primer día nos hemos llevado muy bien y nos hemos reído mucho. Nos han dado de comer otra vez otro año de maravilla y bueno, excepto problemas que hemos tenido mecánicos, que el otro año no lo tuvimos, pero lo importante es que el grupo ha sabido reaccionar y ayudar. Y gestionar. Y gestionar y ha ido todo de maravilla, todos los problemas que han salido. O sea que, como siempre, genial. Y para repetir. Bueno, gran viaje, gran compañía, muy buenas nuevas amistades. No vídeo, no vídeo. No vídeo otra vez, ya verás. Han dado por culo un poquito. Y bueno, otro año sin averías, sin complicaciones. Sin vídeo, sin vídeo. A lo mejor no subimos con camello, pero esperamos repetir para la próxima Semana Santa. En avión se tarda menos. Inshallah, inshallah. Inshallah. Un aplauso. En esta ocasión tenemos al equipo de ronda, son nuevos en esta experiencia, vienen recomendados por Manolo Willy, y ahora ellos pues van a continuar con... y nos van a contar un poco cómo lo han pasado y sobre todo, ¿qué le pasó hace dos noches al corchón? Sí, el corchón se pinchó. Estamos durmiendo en tabla desde hace, pues eso, un par de noches, sí. Sí, sí, ha sido bastante peor que lo de la coseta. Lo de la coseta, pues mira, el coche temblaba, pero más o menos bien. Se va a dos, las palabritas. Yalla. 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 ¡Gracias!